Hola, mi nombre es María José Flores y quiero hablarles acerca de un cómic que saqué de la biblioteca de Catemu, número 50. El cómic que yo saqué y que pedí es Batman Año 1. A mí me gusta mucho este cómic porque es una muy buena manera de empezar a leer Batman, ya que habla acerca de la historia de Bruce Wayne y como otro protagonista que tiene este cómic es James Gordon, que es parte fundamental del cómic de Batman porque es el policía que ayuda en todos los casos a Batman y él lo resuelve. Bueno, en este cómic no se habla tanto de Batman sino que de Bruce Wayne. Y Bruce Wayne es un superhéroe que no tiene superpoderes sino que tiene habilidades y cuenta con la ayuda de la policía para resolver sus crímenes. En este cómic en particular habla acerca de cómo él vuelve a Ciudad Gótica después de haberla dejado 12 años y vuelve para hacerse cargo un poco de la basura que hay en Gotham, como él se refiere a las personas que existen y habitan Gotham. Y porque cuando él tenía muy poca edad fue víctima de un delincuente. Este delincuente mata a sus padres en su presencia y eso lo marca él de por vida. Entonces él decide tomar justicia por sus propias manos y eliminar la maldad de Gotham para que esto no le ocurra a nadie más. Y a su vez también se va hablando de James Gordon que es el policía. Y él como llega a Ciudad Gótica porque, bueno, él viene castigado desde otra ciudad por soplón. Y llega a Ciudad Gótica donde la mayoría de los policías son muy, muy, muy malos y corruptos. Entonces a él lo apadrina a un policía precisamente que es corrupto e intenta de alguna manera que él volverlo al lado oscuro de la fuerza. Y, bueno, no lo consigue, pero ahí tienen que descubrirlo ustedes. Este cómic está escrito, el guión, por Frank Miller que es uno de los tres guionistas más importantes del cómic. Y también está dibujado por David Mazzucchelli que es muy importante en este cómic porque es el que le da los tonos sombríos y la realidad de Gotham. Y es muy importante que ustedes vengan a buscarlo a la biblioteca porque es la forma más fácil de empezar a leer Batman y empezar a involucrarse con el resto de los cómics de él. Eso, los dejo muy invitados a que vengan a la biblioteca.